¡Ay! 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 Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid hoy, me dan el odio, con tal gracia, que no las puedo resistir, que sí. ¡Ay! Usted debe ser don Hilarión, el boticario de la verbena de la paloma. Sí, señora. Y ellas son mis palomas. La casta y la Susana. Bueno, ni una es tan casta, ni la otra está tan sana. Sí. Son palomitas un poco ligeras, de pluma. Ya me entiende, ¿no? Más coquetas que las gallinas. Yo es que siento una debilidad muy grande por las palomas, ¿sabe usted? Yo siempre escucho a Paloma Gómez Borrero. Soy fan de Paloma San Basilio. Mi torero preferido, Palomo Linares. Y mi canción predilecta, ¡Cucurrucucú, paloma! ¿Y qué tal su oficio de boticario? Mi oficio, bien, bien, bien. Suceden muchas anécdotas. Ayer, por ejemplo, pues acompañé a un vecino al hospital porque iba a ser padre, ¿no? Pues nació la criatura y fui a darle la noticia. Y digo, mira, has tenido un niño precioso. Ha ido todo muy bien, muy bien, muy bien. Lo único que han tenido que ponerle oxígeno. Y el hombre que se pone muy triste dice, ¡que le han puesto oxígeno! Lástima por la ilusión que me hacía a mí ponerle Isidro. No me lo puedo creer. Ah, pues mire, eso no es nada. El otro día fue muy gracioso porque vino a la botica una señora a buscar un remedio que estimulara, ¿no? Es la palabra, que estimulara el apetito sexual de su marido. Ah, pues yo le di, yo le di un frasquito y le dije, dele usted dos cucharaditas únicamente. Pero ni una más, dos cucharaditas. A la mañana siguiente volvió la señora. Digo, ¿qué, señorita? ¿Qué tal fue eso? Dice, bien, demasiado bien. Y bueno, lo único que es que se me fue la mano. Y en lugar de dos cucharaditas, le di diez cucharaditas. Y acabamos haciendo el amor encima de la mesa. Bueno, pues, ¿estará usted contenta? Dice, sí, pero no vea usted la vergüenza que pasé en el restaurante. Debieron montar un show que ni la chicholina. Ay, y hablando de esto de la zarzuela, señora Mayra, hoy me gustaría dedicar a todos los telespectadores el fragmento más popular de la verbena de la paloma, interpretado hoy por un servidor y... ¿Las chicas? No, los concursantes. Así que, palomas, venga, a por ellos. Tranquilos, ¿eh? Aquí tenéis... ¿Dónde están? Aquí tenéis los papeles. Esto es para ella y esto es para ella. Toma, palomita. Toma el tío. Gracias. La acción, la acción comienza en el momento en que Julián, o sea, se, el caballero, descubre a su novia, o sea, se, la señorita, bailando con el boticario, o sea, se, mi membro. Así que, sujetame aquí el bastón, vente para acá, palomita, que vamos a amargar los tuyos, un chotis en la pesta. Ahora, empezamos. Empieza a cantar, jilguero. Venga. ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? Tú ahora contestas, Calandria. Déjame que estoy en la subasta, concursando aquí en el 1, 2, 3. Si os fijáis en lo que yo os he dicho, y a la Mayra prestáis atención, si seguís las ideas de Chicho, os lleváis un regalo, cañón. ¡Que sí! ¡кеpepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Gracias por ver el video.